02.333 okey puede ser, esta bien eso ventilador hijo puta ventilador AH JÚBLO E y hue de puta... me alpareo hue de puta hue de puta... plata o plum? plata o plum? voy con el Rapper el sutan La juego con el... con el... con el... no, si, con el x80 Con el xsplit Con el xsplit 1080 4k... 220 Ah, el x7, el x7, el... Atomic Espera, creo que no he ganado ni una carrera, ¿no? Ni el garreras No, si, si Vale Que no vas a ganar Ahora no llego ¿Qué coño es esto? Como odio estas camaras Yo si llego Es que no me va a ganar Yo tiré por aquí, no se si ven Por aquí o no, eh Yo vine por el otro lado, fuimos cada uno por un lado Si Creo que es por donde iba yo, eh No se, a lo mejor Creo Porque veo el punto Pero si hay 20.000 millones de frenos, me parece que no es No se ni para donde voy Ah, para donde yo voy también veo el punto, eh Yo me caí, tranquilo Yo también Yo no No se, no se, no se, eh Jeje, llegué al punto Mira, pero si apareció donde yo estaba Hijo puta ¿Por donde fuiste tu? ¿Por la derecha, Waze? Por la derecha Hijo puta Patina Carrera trambólica, eh La vi, la vi, eh Y no me dio para esquivarlo porque no dobla esto Fonse 4 No, no O sea, por la izquierda no vayáis Por la izquierda no vayáis nunca En serio Super troll por la izquierda, eh Y recto tampoco, creo No, no, por la derecha Por la izquierda es super troll, te vas a dar una vuelta, vamos No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Hijo puta Eso sí fue una mina, eh No, fue un C4, te lo juro Venga que sí Antes de empezar la carrera, no guardréis, eh Al empezar la carrera dice, no guardréis, eh Fijaos, ¿quiere que gane Waze o no? No Eh, el árbol El mismo El mismo, el mismo dicho que no, joder Es verdad Waze, te vas a hacer la croqueta ahí Vale, vale, vale Veinte millones de frenos después Como de las putas cinemáticas, tú Si, yo Pues nada Eso depende, eh Si no tiene que hacer nada, el desalto, si no está bien, está Nick Cáete o algo, ¿no? Estoy cayendo Muérete o algo, ¿no? También Es otra cosa Es parecido Pero no lo mismo Pero la eficacia es la misma Encima el subnormal Encima el subnormal Cuatro Encima el subnormal Pone estos puntos que son así hacia arriba Que como los pasas por un lado no los coges Mejor grado de carrera es de ejemplidad Que puta madre No, 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 no Se suicida Te ha matado Te ha matado Te ha matado Paco Te ha matado el Paco No, Paco no Paco, ¿herru? No me llamo Paco Paco, Paco y Rui Vale, esto por aquí, esto por allá Me tomo el camino lento Porque es el que ya conoce Me maté Me maté El tercero Tercero No tienes que ir, Waze Es tu sitio ¿Eh? Nada Es tu sitio, el tercero Hoy sí Hoy definitivamente Tic Ratita Algo ha explotado por ahí A ver ¿Cuántas vueltas has puesto? Cuatro, ¿no? Sí, cada uno más Sí, cuatro Me pillará por el coche Mátalo o algo, no sé ¿Qué, yo a él o él a mí? Creo que sé, es una cara de GTA Yo lo estoy intentando O sea, que las explosiones son tus putos C4 Sí Hijo de puta ¡Ah, ahí va! Anacadadad Ohhhh ¿Pero qué es así llegaste al final de la vuelta? Sí, hace rato Joder Quitar el eco ¿Cuántas minas has dejado, cabrón? Son 5 al máximo. ¿Cinco? Jajaja. El culo te la hico. No. No dejé 5, no. Jaja, gracias a todos los que usé 5. Uh, creí que la habías reventado. Madre mía. A ver, matense o algo, ¿no? Jamás. Tomás. ¡Liegua! ¿Liegua? Sí, acabo de ver una mina por ahí, ¿eh? Bueno, una mina y me llego. No puedo poner más, por sin duda no puedo comprar luego. Yo también vi una. Yo acabo de ver una. Jajajaja. La vi muy bien. Eh, eh, la vi y no la estuve. Jajajaja. Jajajaja. Hostia, algo ha explotado por ahí. Y algo ha explotado por ahí. Se ha suicidado. Nooo. Jajajaja. 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 Ajajaja. Lo gracioso es que voy aaton ir a Tercero igual. Jajaja. Jajajaja. Me salta el punto Dios, yo pensaba que me pasabas, eh Porque la cajé la meta Yo también me salta el punto Pantanel negro ¡Computra! Lo quería matar en el aire Eso me pasa por... Que lo sepa Hay que empezar a jugar más carreras GTA Que a la gente seguro que le gustan estas cosas La gente le gusta la guarraba Ya, pero si quiero ganar dinero Quiero comprarme coche Con esto me voy para el tacho Pues nada, echadles eso Si queréis más carreras GTA Solo tenéis que decirlo Pues mataremos a Wey muchas veces Y darle dinero a Nick Obviamente O sea, aceptan donaciones de dinero en GTA Para Nick Tú, ahora que lo pienso yo tengo menos dinero que tú Putos pocos Yo tú tienes todos los coches comprados Finito Bueno, todo, lo importante Dale, dale Joder Bueno, ya contigo Yo también lo pongo Los Linos